Yo te deseo lo mejor por si no vuelvo a verte más Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar Para acordarme de vos y volverte a respirar Yo te regalo el corazón porque vas a cuidarlo más Todo lo vivido no se puede terminar Lo llevo en esta canción que te quiero ver Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este encuentro no termine esta vez Yo nunca te voy a olvidar En mis recuerdos siempre estarás Porque tu alegría nunca se va a terminar Aunque te vayas de aquí Siempre me acompañarás Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este encuentro no termine esta vez Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este encuentro no termine esta vez Me fui tan lejos buscándome Y he estado en casa lo que soñé Me fui corriendo tras un tal vez y no te hallé Me fui siguiendo una ilusión Me fui dejando mi último adiós Me fui creyendo en otro amor Me fui perdiendo mi corazón ¿Dónde hay esperanza? Está mi casa ¿Dónde hay amor? Está mi casa ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? Es a mi casa Y al fin donde estoy Llego a casa Me fui sintiendo Un gran dolor Me fui llorando Por este amor Me fui buscando Me fui buscando Algo mejor Por que a mi mundo Y volvamos ¿Dónde hay esperanza? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde está mi casa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Era un día en más sin vos donde no brillaba el sol Me puse a recordar tu dulce amor Y entre fotos y canciones, te escribí con el corazón Era un día más sin fe, yo soñaba con volver Pero no me animé nunca a llamar Y en un río de emociones, otra vez me puse a llorar Y me puse a besar en vos En esos días en que todo estaba bien entre los dos Con vos En esos días en que yo tenía tu amor Era un sueño sin razón Yo no subí más de vos Pero siempre esperé verte llegar Con el beso que soñaba y nunca me vino a buscar Y me puse a besar en vos En esos días en que todo estaba bien entre los dos Con vos En esos días en que yo Y me puse a besar en vos En esos días en que yo tenía tu amor Y me puse a besar en vos Y me puse a besar ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Con la mierda! ¡Vamos, rey! ¡Vamos, rey! Cuántos sueños has tenido y por miedo no has seguido El camino que te lleva a ser realidad Solo piensa un instante, nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo y te eches atrás Quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado Tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo perder En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado Oh, 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 oh Tú en un instante y tú ya no estás Yo quiero estar siempre a tu lado Y olvidarnos del pasado, tú y yo ¿Por qué? No quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida, en mi salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente Ser tu hada encadenada No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente Ya no sé por qué razones Te has quedado en mi ilusión ¿Por qué? No quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida, en mi salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente Ser tu hada encadenada No quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente No puedo seguir muriendo lentamente Yo te deseo lo mejor por si no vuelvo a verte más Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar Para acordarme de vos y volverte a respirar Yo te regalo el corazón ¿Por qué vas a cuidarlo más? Todo lo vivido no se puede terminar Lo llevo en esta canción Yo te quiero ver si no puedo verte Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Mierre de la vida Todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este encuentro Lo que mire esta vez Yo nunca te voy a olvidar En mis recuerdos siempre estarás Porque tu alegría nunca se va a terminar Aunque te vayas de aquí Siempre me acompañarás Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida Todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este encuentro Lo que mire esta vez Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida Todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este encuentro Lo que mire esta vez Era un día más sin voz Donde no brillaba el sol Me puse a recordar tu dulce amor Y entre fotos y canciones Te escribí con el corazón Era un día más sin fe Yo soñaba con volver Pero no me animé nunca a llamar Y en un río de emociones Y en un río de emociones Otra vez me puse a llorar Y me puse a besar Y me puse a besar En vos En esos días En que todo estaba bien Entre los dos Con vos En esos días Hacen que yo Tenía tu amor Era un sueño sin razón Yo no supo Yo no supo más de vos Pero siempre esperé Verte llegar Con el beso que soñaba Y nunca me vino a buscar Y me puse a besar Y me puse a besar En vos En esos días En que todo estaba bien Entre los dos Con vos En esos días En esos días En que todo estaba bien Entre los dos Con vos Con vos En esos días En que todo estaba bien Tenía tu amor Y me puse a besar Y me puse a besar